¡Es verdad! ¡Ya comienza, ya comienza, ya comienza! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, chicos! ¿Pero quemar 1-0? ¿Qué ha pasado aquí? Y Technical Post. ¡No! Vamos a acabar aquí tarde, 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 bro. ¡Hostia! Camisetas de Red Bull Homegrounds. Camisetas de Red Bull Homegrounds y una sudadera también. Lo que pasa es que hay que abrirlas. Espérate, ahora la ponemos en cámara grande. Si abre a Óscar la suya, me libre de tener que abrir la mía así. Viene dobladita la mañana. Mañana me la pongo. Estaba quedando sin camiseta. La gente, participo, participo. ¡Torteo, chicos! Torteamos la camiseta de Óscar. Red Bull Homegrounds. Se ha encontrado un rato para caminar. Se depende hacia CT y tiene otra otra. La gana T1, ¿eh? Y atrás pone Berlin. Hostia, está guapo, ¿eh? No lo estamos enseñando bien. Creo que tengo muchísimas sudaderas en mi casa ya de todos los eventos a los que vamos. O sea, que la puedes sortear. Necesito hacer un armario aparte. ¿La quieres sortear? No, no, no. Por entonces. Toma. Y ahora mismo... Y esta es igual, ¿no? Lo digo para no sacarla. Pero, por supuesto, cualquier flanque que hemos visto desde T1 hasta ahora en su ataque ha sido por esa vaga. Ha sido por esas luces. Ha sido por esas luces. Tal vez, solo mirando a jugar a T1. Tiene pinta de que el Executant ha sido fructífero. Me gustaría haber visto cómo era el Executant. Lo que pasa con Team Eretix. Han tenido que jugar con Weber y han perdido una ronda. 13-11. Pero, por la mayor parte, lo harán. Pero juegan mañana, chicos. No os preocupéis. Hay una segunda oportunidad. ¿El qué de esto? Es gigantesco. El gorro es el gorro de Killjoy literal, eh. Son muy proactivos los de G2, eh. Pero, en vez de... Trent viene a través... Exactamente cuando necesita... Retreata, feliz con la advertencia que se ha tomado. Pero si estoy pidiendo una talla menos. ¿A qué se refiere? Que me ponga tan fuerte que necesite la XL. Pero eso es... Literalmente me tengo que meter de todo para llegar a llenar esa... esa camiseta. Pero, 20 segundos más en el horno, Cairo. Esto parece como... Mira, voy a estar muchos años en el gym. Sí. Y la decisión es empezar a avanzar hacia la zona. Trent todavía no ha cerrado el corner. Él está bajo el spike. Este es un punto en el que G2 puede trabajar. Pueden intentar descargar el spike. El showstopper está en el... El spike va abajo. No. Pero mira esto. ¡No! ¿Qué hace Jogemo? ¡Jogemo! ¡Qué diablos, Jogemo! ¿Qué diablos estás haciendo, Jogemo? ¿Qué diablos estás haciendo, Jogemo? No tiene la utilidad para entrar. Pero tiene que ser su vandal. Y las habilidades mecánicas que tiene en el pocket. Valen. Valen piensa que está hacia Long. Spamando. Dando su posición. Y una tapa de la espalda. ¡No se tira! Es impresionante que mal lo ha jugado. Desde T1. Y vemos a ese pack trabajar hacia B Long. Nuevamente. Ambos flashes investidos. Y esta vez G2. Seleccionando que... Solo respetanlo. Sí. Han tratado de estar frente a frente. A través del cielo y el Gecko. Pero mucho más feliz de jugar un retake en este round. ¡No! Mira cómo está jugando G2. Dos elbow, dos base. Es una pregunta ahora si... No, jugando completo retake, ¿no? No. A ver, para lo que está haciendo T1. Es perfecto. Lo que pasa es que es un gamble, ¿no? No le dan a nadie. Se esquivan en el cuchillo y se mueven hacia delante. Hostia, le estaban esperando al cuchillo de Key. Es raro, sí. No, pero nos ha ido para atrás otra vez, ¿eh? Ha ido a mirar simplemente si hay... Pero es porque Meteor ve que está demasiado limpio ahí, yo creo. El Molo, llega el Molo de Brimstone. Cuidado. Tiempo. Saben que no hay nadie cerca con la Flash de Vice. Granada de Raze. Ha tirado demasiado rápido, en mi opinión. No, pero pueden plantar fácilmente, no tienen nada con lo que es raro. Pero si lo aguanta un poco más, hubiera hecho más tiempo. Qué buena bala de Leaf, ¿eh? El Molo, ya no lo tienen para el postran. Ahora, todo se decide. Jalei. Cuidado con T1, ¿eh? La verdad que está peleando bastante fuerte, T1. J2 está tomando tiempo y intentando ser metódico, incluir en cada corner. No dan la misma sensación que en el torneo aquel. En general, me dan la sensación de que ningún equipo está realmente fuerte, tío. Vaya mierda de ulti. ¡Hoy lo! Bueno, 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 T1, ¿eh? Que por ejemplo, el partido de Reddix se reclaman, no ha sido raro, ¿no? Con un stand-in es difícil para hablar del partido. Se vino arriba a Stax, ¿eh? Así que, un initiador de Flash de la mesa para ambos lados, aquí. Difícil, ¿no?, jugar un stand-in con Kayo ahí. ¿Cuál es el rol de Kayo ahí? No haces nada cuando hay Kayo ahí, ¿no? Que tiras el cuchillo y holdeas. Pero el cuchillo, ¿dónde lo tiras? Para dar al jardín. ¿Qué line-up? Claro, pero hacia arriba llegas a todos lados con el cuchillo de Kayo. Quizás. Es decir, estos singers han sido mortos durante este torneo, y es Trent, que tendrá que enfrentar a él. ¡Oh, no me lo creo! ¡Cómo va Trent! ¡Mamá! ¡Trent finds it! ¡Tratados como basura, eh! Llevamos ya siete horas y media, ¿eh? En la posición de Leaf, y él ha sido capaz de encontrar Meteor también. Después de obtener ese pick, un Ghost, que T1 tendrá que coger y cerrar. Y con eso dicho, Billy, si estás capaz de forjar la utilidad, fuera T1, es el G2. ¡Tripeak! Y se lleva la kill sobre Meteor y se va para atrás, ¿eh? ¡Hostia! Esta posi ya la hablamos un día, ¿eh? Posi defender el side completamente. Si te pide, si te pide, ¿eh? Esto es algo así. ¡Tripeak! Habría venido a apoyar ya... ¡Gogimo! ¡Que buena! ¡Que bien! ¡Que buena! ¡Es espectacular! Te lo digo en serio. ¡Gogimo! Se esconde de la Flash. ¡Qué putada! ¡No lo ha dado! por muy poco por muy muy poco no me jodas pero estaba lejísimos de la mira eso podría haber pasado en conder también estaba lejos de la mira no es que haya ido a la bala recta ni nada y va a guardar va a guardar 5-5 este mapa siempre lo vemos que empieza siempre así muy equilibrado el game todos los chicos hacen 6-6 7-5 el cuchillo ese de que pack es el de Jogamo no lo he visto en mi vida es la primera vez que lo veo es del pase de batalla es que el nuevo pase no lo he visto pero el nuevo pase no lo he visto bueno chicos 7 horas y media del stream ya pero también se nota cuando llegue la comida podremos renacer otra vez yo creo porque hay mucha pausa es que yo estoy sincero tío si no hubiese tanta pausa estaríamos a doble uno para dos no pero no puede porque la spike está caída tendría que matarlo si tendría que ir muy rápido meterse a través del humo y matar a los dos que eso sí que es imposible bueno si hubiese reaccionado instant podría irse para ello pasa que te da tiempo pero el otro te sigue los talones y no puedes hacer fake plans ni nada porque te gana una ronda así o sea no tiene tiempo pero vaya bala ha metido Silvan yo a Silvan no lo conozco que tenga un poquito de Nutella en la punta me da igual no coño no no haz lo que quieres como le vas a meter una pizza de peperoni Nutella no es peperoni esta lo que sea está nevando chicos hay nieve qué tipo de nieve otra vez han hecho el grito pero que estás esperando a la mía ojo con Meteor no nada te caen a pedazos de sus tibones y es todo hacia el Gekko de Isu que ha estado haciendo tan bien en el precedente pero no puede hacerlo de nuevo un double stack un high low Valen está trabajando en el spike incluso está en la mitad tiene que deniarlo tiene que subir pero si no tiene la oportunidad G2 vamos a la siguiente parte 2 seguro que los equipos van a responder a nosotros mientras pasamos en esta ronda de pistola y vamos a la segunda parte lineup mira mira veis flash sat in showers as well no need a player to sit and hold on to it at the moment G2 well aware of this no yeah but it's on a cooldown right so you can't activate it find value immediately because G2 have dodged it straight into the side Buzz oh no he's not hit the shots that should have been easy enough for him as well Jogomote will be the first one on the mark still he's been traded back and forth and Spike being tapped out trying to bait players out and Buzz while he missed shots earlier will not miss them here it's Buzz and Stax takes to combine it was Gekko we can pick it back up and use it again later on in the round 100% and Trent picking up the orb I believe as well or even just getting that orb whether it's Jog or Trent is massive because you're starting to build towards that still there's delay to come through they're heading in towards where the sentinels are playing and Trent gets the first G2 combining together and putting themselves three players up Spike going down post plant should be easy enough but you are up against Stax Stax has had a few hero rounds this game but of course it was always going to be a hard one to fight back into a lo mejor alguien jugando ya but G2 just showing the firepower of this roster in terms of heading back into trouble they are heading back towards the Vise Billy they are but look at all of this presence that T1 have been able to take hoping to just punish someone that's looking around lurking around and it is going to be Leaf we have seen them lurk throughout this but that's really nice unexpected yep you are forcing the hand now because you have no control towards the A side of the map G2 almost are forced to execute into the B side in towards Meteor's Vise and he gets another kill you are seeing the combinations in Molly's this has been well thought out by the Korean side and there is so much information being bought by Buzz yeah really difficult for G2 to decide if they want to go out in onto this one they will be and it is Izu that cleans up too I mean they are working with yeah I like that they did that and now this round I mean you are going to go for the same sort of push out showers but this time backed up with a flash but it actually swings in G2's way with Yoggmo being able to pick up that first kill yeah that's it now a quick pace change sprint in towards showers pick up the orb pick up an advantage Buzz off the boat B side looking weak right now it always feels as if whenever G2 are exec exec whenever G2 exec I'll keep it short yep they are going in towards the base utility right yeah that's really it looked like that in the early round the late round they are starting to change their minds to be fair I don't think that they were expecting a Vise to be pushing out of showers there oh bueno you need to consider as well this T1 side are able to just rotate over to B and let the Vise set up kind of do its thing on A now exactly but with that being said the leaf has been deposited he's got a piece in the bigot and he knows that players would have maybe come out here only one player is in on the side it was Jogamo but the spike is here T1 have fell for this hook line and sinker you saw how quickly leaf was calling for the rotate again time taken down but G2 are going to be able to get that plant down of course with the assistance of wingman and you have to ask T1 what can you do to make this possible come on back I'll tell you what they can use a full belt of utility on the gecko and Staxx has one flash and one molly to work with don't know when the knife comes up online but we will know pretty soon enough when it does Staxx has it now that's good 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 you oh what happened oh that's the design and again another one that's good we two are at least a hesΛli from getting up but Jonah Pee knows y está cerca para tratar de pegarla. ¿Recuerdas? Hablando de las ventajas y de lo que puedes negociar. Está muerto. ¿Qué? Pero está muerto igualmente. Ha humeado. Le ha dado tiempo a humear porque no le ha chequeado de derecha. Qué puta locura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamooo! ¡Mamooo! ¡El Chao Jimo! ¡El mejor jugador del mundo! ¿Qué habrá pasado? Qué raro, tío. Eso ha sido muy raro. Lo voy a quitar. Lo iba a quitarlo. Yo soy regresado. Lo que te digo es que no ha cambiado el tipo. El otro le da a la tierra. Tener a usar una chota y un pit de viper es exactamente lo que querías si fuiste. Sin embargo, no ha llegado a la cabeza. No se va a ganar la cabeza. Me da a tu voluntad y va a ganarlo. Aún no se va a bajar. Y estamos empezando a bajar en términos de tiempo raro. No se va a ganar la cabeza. Pero mirad a la cabeza. Vuelvo a ser persona, eh. Nunca fuiste persona. Después de ocho horas de stream, esto lo podríamos mover de aquí, ¿no? Ciertas cosas. Ciertas cosas. Ahora no veo cosas. Ahora mejor no mirar. Mejor que la hora siga por un lado, nosotros por el otro. Cuidado con Bas. Oh, quedaban cinco segundos. Era Sanchel para cubrirte. Tengo hipo, eh. Eso es que he comido rápido, creo. No, no están jugando en el parche nuevo, chicos. Rimmel en el lado de Valen, también. Arbolstrike. Tienes de utilidad. El G2 puede trabajar con eso. No es nada malo, eh. Lo que ha hecho es increíblemente smart. WTF. La podría haber ganado, eh. Pero es loco. Hace el sonido más limpia, corta. Es un fake de que tira el carnalito. Toda la vez. Y además, no es como en casa. Pero aquí tienes dos focos todo el rato montándote a la cara. Tienen los ojos resecos. Para estos eventos me voy a traer gotas para los ojos, eh. Porque llega un punto en el cual ya... Oh, esto es un re-engage. Es una playa de trap. Hemos visto el Thrash grab uno. Esa es donde las razas han ido. T1 intenta mantener esto. Crea una real resistencia contra sus enemigos. El operador de Buzz no ha sido completamente conocido. Ahora, pero al mismo tiempo... Trent, en el otro lado de la mapa... Hace buza, eh. Sí, pero no sabemos exactamente qué ha pasado. Simplemente se ha abierto esa API y la ha repiqueado, ¿no? Está jugando Carmin Corp contra Food, dicen. A la vez. Habrán metido presión para jugarlo. Ya que iba a ser fuera de señal. Está ganando Food, ¿no? Los gritos son de Food, eso seguro. Y el Phantom. Es el Phantom de Esu. Ahora, Leaf. ¿Qué puede hacer? Ah, cuidado, eh. Cuidado, eh. Smoke ahí a Top Track y nada más. Bueno, deniega toda la información de que es Execute Corta. Aunque ellos tienen un smokeado corto y no ven nada igualmente. Pero... Pero tiene luz. Ah, sí, tiene. ¿El humo de Lamb? ¿Por qué? Ah, el de Viper Club. No, los sequels han sido usados. El Leaf fue hacia el lado de la mapa. Y, bueno, como el Execute viene, hay un poco de delay. T1... No pueden entrar, eh. No, no, no pueden entrar. Mala la entrada, es muy mala. Uy, 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 que puede ser contra G2, eh. Uy, uy. Es que, mira, van a entrar a donde está la Vice. Va a bloquear el muro. Pero... Deniegan todo el Execute y la ulti de Gecko no ha valido para nada. Duro. Es que, mira, la cantidad de cosas que tiran para denegar el plant. Encima es un carnalito pegando, haciendo el plant. Más cosas miradas. Es algo que no hemos visto mucho. El Thrash ha sido enviado a ambos lados. Los jugadores se acercan. Los jugadores se acercan. Vuelan a través del humo. Vaya liada. Y no había nadie mirando, es GG. Oh, espera, espera. Es GG. Es GG. Es GG. Es GG. T1. Podría haber un Heredix contra G2. No me lo puedo creer. ¡No! T1 a fase final de este Red Bull Homeground. T1. 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 T2. T2.